Para empezar, diré que es el final, no es un final feliz, tan solo es un final, pero parece ser que ya no hay vuelta atrás, solo de ti, diamantes de carbón, rompí tu mundo en dos, rompí tu corazón, y ahora tu mundo está burlándose de mí. Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas miedo, a tenerte que olvidar. Miedo de quererte sin quererlo, de encontrarme de repente, de no verte nunca más. Oigo tu voz, siempre antes de dormir, me acuesto junto a ti, y aunque no estás aquí, y en esta oscuridad, la claridad eres tú. Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas miedo, a tenerte que olvidar. Miedo de quererte sin quererlo, de encontrarte de repente, de no verte nunca más. Ya sé que es el final, no habrá segunda parte, y no sé cómo hacer para borrarte. Miedo de quererte sin querer. Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas miedo, a tenerte que olvidar. Miedo de volver a los infiernos, miedo a que me tengas miedo. Miedo de quererte sin quererlo, de encontrarme de repente, de no verte nunca más. Miedo de quererte sin querer, de no verte nunca más. Miedo de quererte sin querer, de no verte nunca más. Miedo de quererte sin querer. Ya tiene el infierno, hoy yo tu voz Ya tiene el infierno, hoy tu voz